Pues hoy ha llegado el gran día, ha llegado el día en el que me voy a reencontrar con mi familia después de un año y tengo muchísimas ganas. Esta mañana el programa de aquí de Sevilla ha llegado a su fin. Ya hemos dejado a los niños en el aeropuerto, muchas lágrimas... Pero yo estoy súper contenta porque además tengo un plan para sorprender a mi familia. Evidentemente, igual que todos vosotros, mi familia sabe que yo estoy en España. Pero, ¿qué pasa? Ellos me esperan mañana. Y voy a aparecer por casa hoy. Entonces, os cuento el plan. Mi hermana sale a trabajar hoy a las 10. Entonces, el plan es ir a su trabajo, a recogerla, a sorprenderla. Y después ir a casa, como ya ella infiltrada, a que me dé sus llaves o algo. Porque creo que tiene planes ella, porque está hablando con mi cuñaico y me ha dicho que tiene planes. Pero bueno, entonces ya dentro de mi casa, de puestas para dentro, la sorpresa no sé cómo va a ser. No lo tengo muy planeado, pero lo que sí de que tengo claro es que va a ser súper guay. Que hace un año que no le veo y tengo muchas ganas. Y no lo puedo creer, pero ya lo tengo todo listo. Son las 11 y media y a las 12 es el check-out del hotel. Os voy a enseñar cómo le hice mis cosas. Esta de aquí, que está preñada de tres meses, es mi maleta pequeña. Aquí tenemos mil cosas que tengo que ver dónde puedo meter. Y mi maleta grande. Y... Bueno, es que me quiero comprar una bolsa para meter esto, porque siempre es complicado. ¡Que me voy! Ya estoy en la estación y estoy esperando a que me digan dónde cojo el tren. Y ya me queda poquito para esperar. Solo me queda una hora. Aquí está el de Carpagena. Y ya solo me falta que me digan la vía y puedo bajarme y despreocuparme. Ya me he bajado del AVE, estoy en Orihuela y ahora me vienen a buscar. Pues ya estoy en el centro comercial en el que está la tienda en la que trabaja mi hermanita. Son las 10 menos cuarto, la tierra cierra... Ahí la tierra. La tienda cierra a las 10 y ahí voy a esperarla yo a que salga. Así que espero que no me pille ahora a última hora. Así que me voy a convertir en ninja en 3, 2, 1. Pues me voy a sentar en estos bancos de aquí. La tienda es esta de aquí y la voy a esperar ahí. Pues resulta que ha habido una cagada monumental y mi hermana no trabaja en la tienda de este centro comercial. Trabaja en otro. Pero no pasa nada porque vamos a buscar una solución. Ahora me he compinchado con mi prima. Mi prima que le va a pedir a mi madre que le haga el bigote. Sí, a las 10 y media de la noche. Para mi prima es una hora normal para cepillárselo. Así que nada, a ver si me sale el plan por este lado porque si no, no sé cómo entrar hoy a mi casa. Me está llamando mi prima. Dime. Que vaya. Pues espérate, no vayas todavía. Te aviso yo cuando bajes. Yo voy a estar en la puerta de tu casa. Venga. Adiós. Entonces ahora voy a recoger... Es que mi prima vive al lado, en el edificio al lado. Entonces la voy a recoger con mi prima. Vamos a andantico. Y le vamos a dar primeramente la sorpresa a mi madre que iba a ser la segunda. Mi prima deja la puerta abierta para que suave y me encuentre aquí. Nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un plan nuevo para mi hermana. Me voy a meter en mi cama. Nosotros compartimos habitación y ella está a punto de llegar. Es la una y pico de la mañana. Así es que me voy a la cama. Así es. LeTS ¡Hola! ¿Por qué me he muerto? ¿Pero cuándo he llegado? ¿Pero cómo está durmiendo? ¿Pero qué hacen aquí? ¿Pero cuándo he llegado? A la casa de la carcasa son las 10. Pero a la incorrecta. Yo le he dicho, ¿es en la gran vía? Y me dice, el otro día me dijo que te voy a coger el tranvía. ¿Te dijiste algo en un tranvía? Yo dije gran vía. ¡Gran vía! Pues ya he descansado un poquito. Ya es el día siguiente. Y ahora vamos a darle la sorpresa a la abuela Carmen. Mi hermana la ha llamado diciéndole que vaya a dejarle un vestido. Para que le meta un poquito. Y allí voy a aparecer yo. A ver qué tal. ¡Qué ganas de verla tengo! Así que antes de ir a verla, ¡suscribíos! A ver si te veo a ti por ahí. Viene a darme una sorpresa. Vienen los tíos. Y mira, yo toco los rulos. Me estás grabando. ¡Ay, los míos! 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 ¡Una foto! ¡Ay! ¡Qué monada! ¿Has visto? ¡No lo leo! Abuela, del latín Consentidora oficial del reino Dice ser la única mujer capaz de consentir Todos tus caprichos Tu fan número uno, tu mayor admiradora La que siempre le salta todas tus virtudes Incluso cuando no lo son Con ella nunca te quedes con hambre Es su única, inolvidable y la mejor del mundo Y es verdad Lo único no me gusta es cínica ¿Qué cínica? ¿Qué dices? Es fin de poner Eso ¿Qué va? ¿Qué ha visto? La única Ah, pues yo digo, madre mía Digo, eso es lo único que no me ha gustado Hola Os deseo que paséis un verano maravilloso Y ahora voy en búsqueda de una de mis mejores amigas Que también hace un año Que no la veo Y tengo muchas ideas de verla Porque la he hecho mucho de menos Estoy llegando Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Como habéis podido comprobar El plan en mi cabeza estaba mucho mejor De lo que salió Pero bueno Lo conseguimos salvar El año pasado El plan era mucho mejor Y salió mucho mejor Que por cierto Os dejo el vídeo en los comentarios De cómo engañé a mi madre Haciéndome pasar por un chico en Wallapop Que le iba a comprar unos zapatos Y viene a sorprenderla Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestra parte favorita del vídeo No olvidéis suscribiros a mi canal Y darle un like Un besito Adiós